En el centro de este fuego brilla un colibri En el centro de este fuego brilla un colibri Brilla un colibri Brilla un colibri Un ave meia varai Un ave meia varai Un ave meia varai Un ave meia varai En el centro de este fuego brilla un colibri En el centro de este fuego brilla un colibri Brilla un colibri Brilla un colibri Brilla un colibri Un ave meia varai Un ave meia varai Una vez me llevará, una vez me llevará En el centro de este fuego un brilla un colibri En el centro de este fuego un brilla un colibri Brilla un colibri Brilla un colibri Una vez me llevará Una vez me llevará Una vez me llevará Una vez me llevará En el centro de este fuego un brilla un colibri En el centro de este fuego un brilla un colibri Brilla un colibri Brilla un colibri Una vez me llevará Una vez me llevará Una vez me llevará Gracias por ver el video.